Señores, el tango es un ritmo que el señor Gabu Santibana conoce muy bien. Porque es el bailarín de Moragodoy, por eso ella ha venido acá, no porque se fue Cicela. Señores, vamos a ver. Y además Cintia Fernández está muy ansiosa por reencontrarse con su marido. Ya necesita la presencia masculina, me trae las nenas otra vez acá, que me quiero matar. Porque me estoy curando el dolor, no puedo hacer movimientos bruscos. Sos el padrino, Marcelo. Quieren una celda. Bueno, señor, las vi ahí atrás y dije, además las trajo vestidita de tanguera. Acordate que entran y se van a poner... Una selfie a UPA quiere. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Representan al Colegio Provincial El Portezuelo de Juan Facundo Quiroga de La Rioja. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Gabu Santibana. Y a la señora Cintia Fernández. Hola, Cintia. Hola, qué linda. Vinieron las tres. Cazá esto, me muero si se acuerdan que yo las levanto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo van? No, 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 no. No puede ser. El cero. Genial. Marcelo. Ahí va, mi amor. Ahí va. Pensé que se habían olvidado así. Ahí va, mi amor. No, no se olvida. Está avionado eso. Sí, mi amor, está el tío acá de a una, de a una, chicas. Bueno, qué lindo, qué lindo momento. ¿Cómo se acuerdan? No, le dijiste algo vos. No, te juro que no hablan nada. Vienen solas, hace como un mes que no las veo, vienen y me hacen así. Ahí va, mi amor, ahí va. Ahí va, un minutito. No, 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 no. No, 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 no. Es de limones. ¿Dónde está? Está una boña. Pobrecito, padrino. Ahí va, comarilla. Es un circuito esto, Marcelo. Jope, ¿no me ayude usted con una? Vaya con el tío Jope ¿Viste cómo corren? Sí, igual Sí, con los bracitos arriba Es una fiesta Mi amor No puedo creer lo que está tomando Mi amor, son más de las once de la noche Mi amor No salen al parque, no hacen nada, chicas Todo el día, sí Y vos, mi amor Un beso Dale un beso La que mejor se porta Llevalas a Bolívar Estas dos salieron No hay más fichines, papi Se acabó la vuelta Sí, mi amor, está el tío Jope también Que te dé una mano Jope Especial La pata La pata que no lo borra Volvete Federico No Ahí llegó la otra Marcelo Ah, ya no estamos No, claro No son terribles, así están todo el día en mi casa A todos les piden eso Es un tema, igual para mí Yo quedo cansado, no fui al gimnasio hoy Ellas te ven en mi casa en la tele Y empiezan, upa, upa, más, más Te piden Que jueguen con Mora Esa es tremenda La del muñequito Rosa es tremenda Bueno, mi amor, qué lindo Y ese chanchito que tiene, ¿qué es ese chanchito? Es Pepa Mi vieja tuvo que ir como escoltor real Mira, está Shrek Vayan corriendo Vayan corriendo Me salvaste, guarda Se cae Shrek Está Shrek Vayan con Shrek Vení, vení Les presento a Shrek Hola Shrek Un besito a Shrek Chocá los cinco Chocá los cinco, dice Shrek Qué lindo, vamos a traer un montón de muñecos La brocha pola está Bueno ¿Cómo? Quisiera patearlo Qué lindo Se pone de espalda Señores, ahí se va que le interroja No, no Se ubicó para que la levante otra vez Me quiero matar Jope, ¿no lo puede levantar usted un poquito? Venga por favor Pero venga, pase por delante de cámara Pero el que empezó con eso fuiste vos Qué lindo Acá, acá, ahí ya, ahí ya La que está acá, Jope Acá, allá Mirá, mirá Venga acá, venga acá Acá, con ella Con ella que es la más intensa Mirá, va Jope Venga, va Jope, mamá Qué lindo Bien Vaya, muy 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 bien Qué lindo Gracias, Fede Muchas gracias, Chío Fede No le gustó, ¿eh? No le gustó Gracha No fue lo mismo No fue lo mismo Mucha gracia No fue lo mismo, ¿eh? No le gustó No le gustó No le gustó nada Le levanta el tío Bueno, chicas Bueno Chicos, el jardín de infantes ¿Qué tal? ¿Vacación e invierno o no? Bueno No tengo nada Créanme que hago todo un sol Las llevo a natación Las saco Me piden Upa Que las revolé La bebé no La bebé es como normal Digamos Me salió normal Bueno, que esas dos No son anormales Están Solamente están un poquito excitadas No, no, pará Están sobre estimuladas No, no se lo levantó Pará que está viniendo la bebé Que me mato Si me pide la bebé Está bien Bueno ¿Qué dicen? Se levantó Que con Paola Para el cumple de las nenas Le regalamos como dos piletas De aqua dance Entonces se tiran de tobogán De una pileta a la otra No, no, no Cinco veces por día Más o menos Para que duerman La siesta ¿Qué hace? Mi amor Está chupando el piso Uy, entraron Mirá Entraron los muñecos De luz de chanche Mirá Miren, miren, miren Los muñecos Mirá Mirá los muñecos El de los globos El perrito Wow, wow Perrito Mirá El pincel Que pinta todos los colores Mirá Y la tele El Mr. Tablet Mirá Qué lindo Mirá el perrito ¿Cómo te llamás, perrito? ¿Qué llamás? ¿Te llamás? ¿Te llamás?